Sí, maia, venga, ve a esta vara. ¿Su abuela escribía? No, quién sabe dónde p*** sacó esto. Ahí. Voy a subir el techo a ver, admiraré el desastre. Bajo la luz de la luna gigante. Ellos lloran abajo del árbol, arriba del árbol, detrás del árbol. Tuve miedo. ¿Quién lloró? Su abuela sabe que ahí hay un muerto. ¿Yo qué sé? Tiene cuatro meses de que no me reconoce ni a mí. Su mamá sabe que ahí hay un muerto. Obviamente que no. ¿Usted sabe que hay un muerto? Ana, no. ¿Por qué no traemos a su abuela aquí? Le enseñamos el cargo. ¿Tiene la abuela? ¿Tiene la abuela? Tal vez a los alumnos. ¿Tiene la abuela? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!